llamarme a la misma hora por el mismo minuto y por el mismo canal llámame por otro canal no me dejan de llamar que desgracia coño y ya no puedes hablar vídeo no va a tener que hablar y toda esa creta que yo estaba hablando tiene que hablar otra vez qué paciencia tengo yo que tener anyway comencemos de nuevo mujeres porque resultó ser que me llamaron y le dije no no puedo hablar porque estoy muy en vivo no puedo hablar como quiera me siguieron hablando bueno el dios porque se cayó el en vivo porque cuando se dura tanto tiempo en vivo se cae ay dios mío para preguntarme cosas que hay niños yo mismo sé lo loren méndez loren méndez hola mi amor paola miriam madeline todas mis chicas preciosas que fue que se cayó chicas en vivo porque me llamaron por ser por el celular me llamaron mores entonces y de que a lo que estaban hablando de que a lo que estábamos a mí servido que me llamaron moreto se a veces yo cuando me llaman yo le digo pero no podía con que esa llamada porque es importante la persona que me llamó pero yo le digo no puedo hablar ahora porque estoy haciendo un vídeo y la gente ojo un vídeo entero puede hacer ahorita dirá ella se quedó hablando me hay preguntándome un rey entero de cosas que yo misma no lo sé entonces porque que tú crees se cayó el light entonces se cae el light y ya no se puede salvar ya no se salva así que tengo que volver a repetir todas las cosas que yo le había dicho a ustedes tengo que volver a repetir dime loren loren méndez que tú querías saber de mi cirugía dime bebé este barit no porque tú eres yo vivo aquí metida yo les hago tomó de la soma pero tú te desaparece y me soy me dan banda a usted y a mí también lily ustedes me dan banda mujer entonces dime tenemos tiempo para escucharte de nuevo yo vivo en el bron quiero saber dónde te la hiciste a por escríbeme escríbeme por ahí por un mensajito aquí en instante yo te mando la dirección y todo de dónde de dónde donde yo me la hice dice madeline que si ya me reconcilié con el año o sí cuéntanos dice chevy los que yo veo un vídeo de la hija tuya fue la hija tuya y yo sí me le digo ese vídeo porque estaba un espejo y bailando y es una cosa y dije ay dios mío que linda dice stefani mercy i love you maldita sea i love you too ay no me ve dime mi lengua querida te hiciste otra cirugía quien donde en el toto era con qué cuarto maldita sea la tacha a veces se pone aquí me dice di que mami porque la tacha le ha dolido esos 8 mil dólares más que yo lo ella parece que fue ella que lo trabajó y ya fue que lo pagó ay no mami pero es que la verdad a mí todavía me dolen esos 8 mil dólares que tú pagaste panamá para quedar igualita yo desgraciadita qué pasa con tu esposo no pasó nada de maloso como siempre de maloso como siempre ahí en el vídeo en el vídeo que sale que en el vídeo que va a salir hoy esa ley diciéndome de esta chica puteando en vivo me voy en directo primera vez que ya no sale pero sabe yo estaba grabando y ahí sale dije que que yo soy muy chismosa me dijo que no sabe por qué yo soy así lo de la de la cirugía cuéntanos de lo de la cirugía de que more de que porque ya yo le he hecho un viaje de vídeo de esa vaina entonces bellas que te digo que te cuento que lo que pasó fue chicas que los otro día él me yo lo fui yo lo fui a recoger si yo lo fui a recoger al trabajo qué exagerada es natacha sí porque que 8 mil dólares 8 mil dólares chica quedaste a gusto no que de a gusto pero yo que de gusto por ejemplo con lo que es la naiga porque yo tengo la naiga bien tú sabes pero la barriga yo no me hicieron nada en la barriga a mí o puede ser también como yo estoy comiendo como loca yo pude que cogí demasiado peso la cirugía total o sea el toto miren chica entonces lo que pasa es que lo que pasa nenas yo cuando yo no me cuido la alimentación a mí se me refleja todo en el estómago porque a mí todo lo que no es comida sana ni me me venga con tu coro ni me venga con tu coro que estoy en un live chico sin chicas miren esto caigan se para atrás yo tengo la y yo no sé que lo que quiere que tú quieres dinero no tengo i did i wasn't going to act Dime Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien también No, él vino a decirme algo Él vino a pedirme algo Yo lo conozco, se lo paré yo Pues bien chicas, miren Sucedido y aconteció El lío de ñaño, ¿cuál fue? Yo lo fui a recoger a él al trabajo Entonces yo Me paro en una bodega a comprarme Una cerveza, porque el ñaño estaba guiando Y mi carro Madeline dice, bueno amor La belleza cuesta, si pagan 12 mil Te hacen lo que quieras Y come saludable Es otra cosa Si, a mí fue la comida, es que yo, si mientras yo te comiendo Así chicas, como ustedes me dicen que yo estoy cocinando Y que lo otro, evidente que yo barriga voy a tener Ahora cuando yo me cuido en la alimentación Yo paso plana Porque a mí todo se me refleja en el estómago Entonces vamos a contarle el chisme del ñaño Porque entonces me lío Yo, cuando ustedes vean el video No van a entender que fue lo que pasó Bueno, ustedes Ustedes cogen con suerte Que son las que me siguen aquí a mí Porque las que me siguen en el canal de YouTube Van a estar todita pedida Entonces M. Díaz Nelsi Mis bellas Miren chicas Que fue lo que sucedió Yo lo voy a recoger al trabajo Yo me paro en una bodega Llego a la bodega Y yo con mis tigueras y con mi baña Y una bodega de dominicanos Porque era llenebrón Y yo agarro y le digo Mira, tú crees que tú puedes Tú sabes como soy yo, es tremendo Tú crees que tú puedes partirme ese limón Y Para yo beberme una cervecita Bueno ¿Qué pasa? Que el chico me parte el limón Pero me lo parte tomar Y digo yo Pero, y yo Ustedes saben que yo soy Yo soy única Y voy yo Le digo, pero ven acá Pero si así es que tú lo haces Como tú partiste ese limón More, mira Te ha quedado Y el ñaño estaba ahí Y el ñaño estaba ahí Y me dice Y me dice Y yo dije Ah, no, pero yo no sabía Que era para partir Yo no sabía Que era para partir Que era para la cerveza Que tú querías que te partieran ese limón Si tú hubiera dicho eso Yo te había partido bien el limón Y yo Ah, yo sabía Que ustedes los dominicanos Lo hacen bien Lo parten bien Ay, mija ¿Para qué fue eso? Me calenté con el ñaño Nada Compré mi cerveza Porque el carro que el ñaño me compró Tiene un musicón, chicas Ese carro Eso es un musicón Lo mejor que tiene ese carro Es la música Tiene un musicón, amore Que tú Uy, como si tú tuvieras En una discoteca Entonces me encanta Andar escuchando música En el carro Tú me entiendes Entonces venía yo ahí Tomándome una cervecita Sucede que llegamos aquí a la casa Y el ñaño agarra y se acostó Porque a él no le gusta beber En la casa Yo se lo he dicho a ustedes En ocasiones Que a él no le gusta beber En la casa Oh my God Se murió el ñaño Dice Madeline Cállate Yo sé lo freca que yo soy Bella flor Mi amor Hola Gaby Mi amor ¿Dónde tú estabas? Alice Che 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 Bueno Eso no hombre amores Ah entonces Déjame ir cortando Llegamos aquí a la casa Porque dime Tenemos que llegar En un momento Pero andamos muchísimo Porque hicimos muchísimo Delivery Y de ahí llegamos aquí a la casa Cuando llegamos aquí a la casa Lo veo Porque es verdad Que yo soy Chica Yo soy Súper chimosa Con el ñaño Cuando llegamos aquí a la casa Yo pongo mi música Aquí en mi casa Y toda la vaina Y él me trajo Una cervecita Y todo Para que yo me la bebiera Cuando veo Que se está durmiendo Ay Dios mío A mí me dicen Muérete Cuando yo Ese hombre Durmiendo Y comienzo Le tiro una foto Y le mando un mensaje Comienzo Ah no Pero si hubiera sido Con otra gente Que tú tuvieras Tú no estuvieras durmiendo Pero claro Como es conmigo Ya tú estás roncando Porque no te interesa Y bueno Le dejo un mensaje Del cielo a la tierra Él como que Medio se levanta Y agarra el teléfono Y lo primero que le sale Es el mensaje mío Se para Y se para Y va Y me busca una cerveza Pero no me dice nada Porque sabe Que si me dice algo Ahí se va No vamos en pleito No vamos en pleito Porque no hay cosa más chimosas Que yo Entonces Pues se acostó otra vez Pero parece que En el sueño No le avanzaba Y se quedaba durmiendo Ahí volvía yo Otra vez A mandarle un mensaje Ay que te quiero Porque lo que pasa es Chicas Que Mosquera Se levanta demasiado temprano Yo también me levanto temprano Entonces Él cuando llega a la casa Se acuesta Y enseguida se duerme Así mismo Paola Enseguida se duerme Y él se pone a ver Se va a ver Que su fútbol Ahí Mentira Que el fútbol Lo ve a él Y se queda dormido Entonces A ver No me importa Cuando yo no estoy en coro Que me importa A mí duérmete Pero cuando yo estoy en bebida Y que se me Ay Ay No quieran tú verme A mí emputada A mí amor Encojonada Cuando yo me estoy vendo Un trago Y yo veo que ese hombre Él me duerme Porque yo lo que estoy esperando Es momento de acción Dime amores Y entonces Si él se duerme A qué hora va a ser la acción No hay nada para mí Nada No hay nada Entonces Él me está mandando Ese mensaje Cuando yo veo que ese duerme Él me manda un mensaje Me cede Si tú estás contando con esto No cuente con esto Que no es nada para ti Ese es el mensaje Que yo recibo Directo y en vivo Entonces me prendo la sangre Porque yo lo que estoy queriendo Yo te sabe qué Y Por eso es que Él estaba diciendo En ese video Que él me está diciendo Que yo soy chimosa Que no sabe por qué Yo me pongo así Que por qué Me pongo así Él sí sabe por qué Yo me pongo así Él sabe por qué Me pongo así Porque Él no me gusta Que se duerma Entonces Dice Lili Así mismo Que se ponga Las baterías Ñaño Entonces Chicas Ayer Estamos aquí Acostados En la cama Y yo estaba Super bici Porque tenía que editarle El video Que es el video Que ustedes van a ver hoy Entonces Yo estaba ahí Trabajando Editando ese video Y él estaba acostado En la cama Y Moquera Tiene una costumbre Que yo he notado Que él hace eso siempre Que él se queda mirándome Hora muerta Se queda mirándome Y yo a veces No me doy cuenta Que él me está mirando Entonces de repente Yo lo miro Y yo veo que él Me está mirando Se queda así Mira Pero mirándome Así como que Mirándome Que si yo Por una televisión Una película Y se queda mirándome Así Entonces Dice Crisada Que yo soy sangre caliente Ay Claro Paola Bravísima Entonces Yo lo veo a él Que yo estoy ahí Jodiendo con mi teléfono Editando ese video Y de repente lo miro Y le digo Que tú me estás mirando Me dice Dice ¿Por qué que tú eres tan pelidona? O Y yo entonces Me río ¿Verdad? Porque yo digo Yo me río Porque lo que él me está diciendo a mí Es lo que él me está diciendo a mí Es lo que él es No soy yo Porque yo no soy así Entonces yo me trajo Una risa Porque yo le digo ¡Ah! Miren quién habla Porque es que Aquí en la casa Es bravo es él Es bravo es Claro Y se queda mirándome Concentrado Como si yo Fue una película No entendí la situación Y se queda fijamente mirándome Yo le he cachado a él Haciendo eso Que se queda así Mirándome O sea Mirándome chica Fijo Entonces yo de repente lo miro Y le digo Que tú me estás mirando ¿Me entiendes? Entonces eso me pasa A mí con el ñaño Y me dice Que no ¿Por qué es que tú eres tan pelidona? Entonces yo me le río Porque yo le digo Aquí hay que pelear Tú Porque yo De la única manera Que yo peleo Es cuando él está durmiendo Y él ni cuenta Se da Porque está roncando Él no se da cuenta Tú me ves a mí aquí Emputadísima Maquilladísima Que no hay Dónde ponerme Y él roncando Moreno No se da cuenta De nada Porque él llega De su trabajo Yo le doy el almuerzo Y él se acuesta Y se queda dormido Porque es que está demasiado cansado Porque es que se levanta Demasiado temprano ¿Ves? Cuando la gente Se levanta temprano Trabajando Obvio que está cansado Yo eso lo entiendo Pero cuando yo me estoy Mendo un trago No moreno Usted me duerma Porque me calienta La semilla Entonces Por eso es que nosotros No podemos beber juntos Así Nosotros tenemos siempre Que está en un coro Siempre tenemos que estar Con una equipe Y persona Él con un amigo O así Porque no podemos beber En la casa Porque no le gusta eso Y a mí Vuelta así me gusta A mí me gusta Beber en mi casa Porque yo poco Vi música La música Que a mí se me dé la gana Entonces cuando tú Estás compartiendo Con otras personas Tú no puedes pretender Que solamente Se va a escuchar La música O sea que tú escuchas Hay que escuchar Música de tu aparte Porque dime No se puede Tú me entiendes Lo que pasa Entonces Cuando yo A mí me gusta beber Tranquila en mi casa Porque yo hago desastre Entonces a mí me gusta Mucho chicas Cuando yo estoy bebiendo Me gusta mucho bailar Y como ñaño no baila Yo bailo sola Tú me ves a mí Dando piquete Y ahí mi amor A mí me encanta bailar Y entonces Cuando yo estoy Con otra gente Yo bailo Igual manera Yo doy piquete A mí me vale madre Porque a mí me gusta bailar Me gusta bailar A mí no me gusta Como sentarme En brutesemia Bebé ahí Nada más No Eso no es A mí me gusta bailar Con besar Brincar Tú me entiendes Así yo soy Cuando estoy tomándome Un traguito Entonces eso es Eso es lo que pasa Y dice Gaby Patiño Gracias Gaby Que le dice Que es feíto Al pobre ñaño Mío Ay yo que me los hallo Tan bonito Por ello Es el amor Es chica El amor Es una cosa de día Cuando uno te enamoraba Uno se puede Ser que mujeres Que viven con hombres Tan feos Ay chicas Ustedes no supieron El lío Entonces De ahora De la perversa Y el meloso Que el meloso Está preso Porque ella parece Que le metió Por eso Entonces Si pero el ñaño Se duerme Amores No entendí El ñaño Se duerme Chicas El meloso Lo metió Preso A la perversa Y ahora Todo el mundo Está atacando A la pobre mujer Diciendo que Porque ella Lo metió Preso Que le va a arruinar Que le va a arruinar La carrera Al meloso Ustedes pueden creer Eso chicas No porque Y yo entiendo Yo entiendo La perversa Que ella como Ha descenticiado Ahora mismo Porque el tigre Está preso Porque yo Yo he metido El mario mío Preso Con el dolor Del alma Que lo he metido Sí Sí Porque Qué chicas La La Uno no puede Permitirle Al hombre Que le Le ponga la mano A uno Uno no puede Permitir eso Chicas O pone Se de que De tu a tu Con un hombre De que tú Me da Yo te doy No hagan eso Porque Miren chicas Hay mujeres Que me lo han Dicho a mí Así De frente a frente No porque Yo me fajo Con él No vayan A comparar La fuerza De un hombre Con la fuerza De una mujer Dice Madeline Yo al principio Lo encontré Feito Y hasta Buen Un pozo Lo veo Y hasta Bueno Y hasta Bueno Se lo veo Ay sí Ella lo metió Preso Hace un año Sí Y entonces No tengo No se le está Echando encima A esa pobre Muchacha Porque yo Lo metió Preso Pero es que Chicas Sí Pues yo le hice Es historia En mi canal Es historia Chicas De cuando yo Metí preso Al ñaño Ah Sí Dice Dice Que son Confesiones Sí Bellas Entonces ¿Quién es? La perversa Que metió Preso Al marido Porque le sacó La puta Dice Madeline Como cinco años Hace ya Mercy ¿Verdad? Sí Hace tiempo De eso Sí Yo Yo me he dado cuenta Porque yo estaba mirando Porque es uno de los videos Más vistos míos De Storytime Mi amor Yo no sé Creo que a la gente Le encanta Escúchame a la ñaño A mí Dice Dice Que allí Que allí Misuris Exacto Nadie termina De conocer Y no debemos Las reacciones No sabemos Las reacciones No more No se pongan en eso Dice Ay no Bueno tú te vas a defender Porque tú no vas a dejar Que te saquen la puta Porque yo misma La vez que yo metía A ñaño Preso yo Casi mente Me le comí un dedo Lo que pasa es que No le dijo nada A la policía Por a mí también Me iban a meter presa Porque yo Casi mente Me le comí un dedo A ese hombre Yo no me dejé dando Pero Pero Me dio Dice Rachel Rachel Gucero Dice Hola soy nueva En tu canal Me encantan Tu video No entiendo Porque todo Lo que ella hace La gente Lo encuentra mal Tal vez Debe aprender A conocerse Pero ella Se pasa Por muchas Pero ella Pasa por muchas Es que la gente Tremenda Chicas Las mujeres Son demasiadas Las mujeres Le tiran Demasiado Porque si un hombre Te pone la mano ¿Qué es lo que Tiene que hacer Mételo preso? Entonces No pueden decir Que ella es culpable Porque para qué Se puso a ponerle La mano a ella No muere Preso que va Tú me entiendes Entonces eso Eso es lo que Yo no entiendo Que la gente Quiere Que porque el hombre Sea de Que sea Tita Que no lo puede Meter preso Porque le va a dañar La carrera Pero Y la vida La vida No es una chica La gente Porque también Puede hacer Millones de cosas Pero una vez Que a ti te quitan La vida Que tú haces Entonces Lo que la gente No se da cuenta Bella Que cuando Hay una Cuando existe El maltrato físico Uno está Mira de ahí De la muerte Un pasito Pero en estos días Me estaba contando La hermana mía Que hay una Dicoteca en Hebron Que murió Un pájaro De un trompón Que le dio un hombre De ese trompón Ese hombre se murió ¿Cómo ustedes creen Que se murió Ese hombre del trompón? Que cuando el hombre Le dio el trompón Cayó al piso Era una acera Ahí mismo Él murió Instantáneamente Además fue un trompón Que le dio Mercy Pudieron haber Deportado al ñaño Sí Pero yo lo metí preso Y si me vuelve a dar Voy a lo meto Porque yo no aguanto A mi edad Hombre Ay no more Golpe ¿Quién? No Golpe mi amor De cintura Nada más querido Golpe no Entonces cuando Una persona Tiene problemas Con el marido Pues yo le digo Al ñaño Mira Cuando tú y yo Tengamos problemas Trállate Dale a Todo De barato Pero a mí no me pongo la mano Porque por qué Tiene que ponerme la mano a mí No No tiene que por qué hacerlo Entonces la gente No piensa Dice Ah pero es que no Porque es lo que le dio Fue una galleta Chicas Una gente puede morir De una galleta No tengan No hagan eso Si el hombre No quiere Estar preso Lo único que tiene Porque tú Y incluso Hasta por lo que tú Dices puede ir preso Hay que tener mucho cuidado Nomás Unas nalgadas Si así En el momento Íntimo Que uno quiere Que ahí Entonces ahí No le hacen nada A uno Ahí no le hacen nada A uno Y uno queriendo Que debaraten a uno Eh chicas Uno queriendo Que debaraten a uno Pero ahí no Entonces después Quien está No así no Eh more Eh sí Pero nosotros Antes Uy chicas Nosotros me ha pasado Tanta Y no era Que me daba A mí Nosotros no daban Los dos Porque yo también Le da Incluso yo le daba Más Es que lo que me daba A mí Porque yo no me dejaba Agarrar Pero cuando me agarraba Me daba Mi pa' de galleta Mira incluso Nosotros vivíamos Aquí en esta casa Y los vecinos Tienen que estar Metiéndose A desapaitarnos Nosotros A veces Nos poniendo Beber Y los vecinos Durmiendo Ay no Pero es que Esta gente Que vivían aquí Aquí lado Con nosotros Ay chicas Esa gente Pasaron con nosotros La mil y dos Y esa gente Pasaron un trabajo Con nosotros Dice Luz Ay si yo si A mí me gusta Esto como comer Me encanta Entonces chicas A veces nosotros Nos ponían un bebé Y no había un día Que nosotros No bebían Los que nos terminaron Matándonos Entonces Los vecinos Cuando escuchaban La bulla Y el griterío Salían Como Salían A desapaitarnos Y eso Eso era siempre Chicas Nosotros Desde que nos conocimos Fue así Hasta que yo Lo metí preso Yo lo llegué A meter preso Dos veces La segunda vez Que lo metí preso Ya está ahí Y el año Me puso Mala mano A mí No Es en puta Y brinca Y salta Y hace toda la vaina Pero no me pone la mano A mí ¿Qué es lo que dicen? No sé Si les haya quedado Récord por violencia Doméstica Porque fue preso Aunque yo misma Lo Yo iba Yo misma Le quitaba La denuncia Porque yo le quitaba La denuncia Pero no sé Realmente Qué pasará Con eso Dice Luz Heide Que Mercy Se daba Muchos golpes Ustedes Sí Yo peleaba Muchísimo Con el año Antes Chicas No le estoy Mintiendo No le estoy Mintiendo Dice Ayelen Tori Vio Ayelen Dice Mercy Y por qué Y por qué Y por qué Era que pasaba Eso Problema Por qué Tú no Te Ves Así Yo soy Chimosísima Chica Y el año También Y putísima Yo soy Debiapota Ay Dios Mío Yo sí Yo soy Tremendo Por eso Era el show Por eso Era el show Ah bueno Esa fueron Una de las ventas Porque fueron Muchas veces Que nosotros Porque Porque Que cosita Nosotros Era un pleito Era un show Nosotros Iban a los lugares Y nosotros Nos botaban De los lugares Porque nosotros Nos bajaban Y dañaban La fileta Donde iban Dice Paola Debe haber Respeto Mutuo En esos Dos golpes Si no Ya fue No exactamente Respecto Y puede ser Que tú te digas Que esto Y que otro Pero llegar a la agresión No Yo no Yo no Yo no Le llegaba A la agresión Con él Pero era Lo enchinchaba Yo lo enchinchaba Entonces Yo no Se imputaba Y ve Quería dar Entonces Yo lo llegué A esta persona Dos veces Dice Joely Cuando le dio Su galleta No pensó En su carrera Eso mismo Dije yo Joely Porque ella Tiene que pensar Si le da Que lo meta Preso La fuerza De un hombre No es igual A la de una mujer Nunca en la vida Eso es verdad Joely Por eso que yo digo No mija Pues más que tú Quieras un hombre Mételo preso Porque te va a matar Se Se Separaron Y todos Dice Dice Madeline Dice Madeline Mercy Lo visitaba Y todo Como novios Si nosotros Nos separamos Y todo El ñaño se fue de aquí El ñaño no quería saber de mí Porque yo lo metí preso Yo luché El ñaño Para que su merced Regresara para la casa Porque el ñaño no quería venir Para acá Yo tuve así De que Daime sin marido Dice Mercy Cocinaste hoy En este día Tan lluvioso Ay chicas Yo cocino una sopa Enfema Con la sopa Amor No sé lo que voy a hacer No puedo dejar de hacerla Dice Dice Luz Hey Mercy Y te gusta pelear Cuando vas a las tiendas Si Yo soy chimosísima Si Yo soy chimos Natacha misma dice No puedo contigo Me estresa Mercedes Me estresa Natacha Porque yo hago un show Dice Madeline Yo me tiraba Todo eso Show En los videos Hace años De eso Si Ay si chicas Yo era tremenda Están tranquilos Ellos Y ahora claro Ahora nosotros Somos la parejida Ay Esto que ustedes ven ahora Esas son cositas Cositas Para las cosas Que nosotros hacíamos Antes more Nosotros daban unos shows Te digo que nosotros Dañábamos fietas A nosotros no invitaban Incluso nosotros Llegamos un tiempo Que ya no nos invitan A ningún lado Por eso Por los shows Que dábamos Siempre Salíamos matándonos Porque yo si lo veía A él Medio raro Porque Porque Los ecuatorianos Tienen una vaina Porque a mi no me gusta Eso Un besito Que besito de diablo Eh Comenzaban Y me diven Me trajaba Con que sea Yo no quiero que Dándole besito A estas ratonas A veces te dan Besito a Mario O mío Tenga cuidado Adiós Para que ya no quita La mano No me quita Pensar Era una vaina Del día Y por ahí Y por ahí no iban El pari se dañaba Muchacho A nosotros No lo querían En ningún lado Yo Tremenda O di que O di que Porque en años No hay mucho De bailar Yo le digo Bueno a ti No te gusta bailar No te quiero bailar Con nadie No porque Esa prima O que mira Es que esa mujer Yo la conozco A mí me importa Estaba bailando Yo iba Oye que chica Lo que yo hacía A veces yo me distraía Me iba Que se yo A buscar un trago Al baño Y cuando yo veía Lo veía Yo iba allá Y lo sacaba Permiso Permiso Y no Porque yo era Con la mujer Y a ti ¿Quién te manda Estaba bailando Con los míos? ¿A quién tú le pediste Permiso de bailar con él? Pues no Porque ese es mi primo Primo Los primos se primen Cállese De aquí Con ese hombre No va a bailar Yo era tremenda Y todavía soy Entonces A mí conmigo No iba eso Pero entonces Yo sí podía bailar Entonces Ahí era la discodia Porque yo le decía A él No porque A ti no te gusta bailar Entonces Como a ti no te gusta bailar Tú no puedes bailar Yo puedo bailar Porque a mí me gusta A usted no le gusta bailar Tranquilo Quieto por ahí Tranquilo No te quiero ver Bailando con nadie No lo dejaba bailar Entonces Si él se paraba a bailar Por no quedar en mar Con la persona Que lo invitaba a él Él se paraba Ahí el repleto Porque yo sí podía Coger micrófono De la fiesta Y decirle de todo A todo el mundo Ahí Yo lo cogía Tremendo Yo no era fácil Entonces Por eso Me daba mi fotazo Si Por esto Entonces Pero ya nosotros no Bueno En estos días Estaban en la casa De la hermana mía Que la hermana mía Me invitó Y allá hicimos un show Mi amor Terminé yo por un lado Y el marido mío Por otro Y al final del día Y al final del día Nos juntamos En una esquina Y lo traje Para acá Para la casa Al final del día Nos juntamos En una esquina Y yo Venga tú Tengo para la casa Aunque ven Recógeme aquí Ya fue Por eso Por eso que se dice Que en problemas De marido y mujer No se mete nadie Porque es que después Vean lo que dice Incluso La hermana mía La hermana mía Dijo Ah En problemas De marido y mujer No se meta Porque después Están ellos Los dos Acotados allí Y nosotros aquí En problemas O enemigos de ellos Cuando ustedes ven A una pareja Que está peleando Si usted no sabe No se meta Porque hay unos Que se ponen Departes del hombre Y otros Que se ponen Departes de la mujer No No se metan Departes a parte Porque usted no sabe Nada de lo que está pasando Hasta ahí opinando No, no No estoy opinando Que usted no es psicóloga Ni nada de esa mierda Hasta ahí opinando Claro Porque si el novio mío Madeline Que está diciendo Madeline ahí Si a él no le gusta bailar ¿Cómo va a bailar Con alguien más? No, ¿por qué no te gusta bailar? No, permiso Espérate Yo a mí me lo quitaba Se lo quitaba Adelante todo el mundo No era que a mí me daba vergüenza O dije Eh, tú puedes No, mi amor ¿Por qué tú le invitaste a bailar? A él no le gusta bailar No me lo saque a bailar Que a él no le gusta bailar No te quiero ver Sacando el hombre mío bailar Ese es mi marido Y tú me tienes que pedir permiso A mí para tú bailar con él Porque a él no le gusta bailar Y me lo llevaba Y a ella no se iba Y a ella no se iba Entonces A ella no siempre le decía A la mitad de bebé Que no le estuvieran hablando Porque yo era celosa Y yo no coge a cotorra De que que hay primo Que de ¿Quién? Yo lo Los primos se primen Déjense de eso Yo no cojo cuento ni cotorra No Dice Madeline Por eso yo le dije a usted En la imersi Que nadie diga nada Que ella Después Que ella le aguanta todo Y después buscándolo Es ripio Así Porque es ripio No tiene la culpa Es ripio No tiene la culpa El problema Pero es ripio ¿Y qué tiene que ver Ese pobre es ripio? No tiene nada que ver ¿Él salió de ahí A buscar el problema? No A él Le llevan el problema Entonces ripio ¿Por qué yo me voy a poner brava Con el ripio? No porque a veces Nosotros estamos bravos Y yo le digo Pero pegamos Ni que sea uno ¿Por qué? Dime No porque tú y yo Estamos bravos Digo No pero Con él yo no tengo problema Es contigo El problema Dame lo mío Y deja de estar Porque no me No meten ese Porque hay todas las Que estoy perdiendo Soy yo doble Dice Sordelina Ventura El ñaño Es hijo Más grande De Mercy El ñaño Mi marido Dice Paula Uh Eres brava Y estás bien En tu marido Y estás bien En tu marido Sí Yo le digo ¿Qué fue lo que tú dijiste Ahí cuando estábamos Casándonos? Ahí tú dijiste Y tú aceptate Así que estate tranquilo Claro Madeline Dice Madeline Exacto Que tiene que ver El pobre ripio Con eso Total Ella es lo que Lo que Quiera Claro Él no tiene que ver Con eso Porque hay mujeres Y no se lo voy a dar Un mes Porque estamos bravos No me amaba A mí me lo puede clavar Y tranquilo Quieto Y no me hable Si tú quieres Pero resuelve Porque hay que liberar Tensión more Porque entonces Va a tener doble problema El problema Con el marido El problema De que no me está Resolviendo No more No, no No, no No luz Natacha No, Natacha De hija De otro Dice Sordelina Y que Dice Yo sé Que Mosquera Es tu esposo Emanuel y Samuel Los dos chiquitos Son de Mosquera Y la Natacha Es de otro De otra relación Que yo tuve Joel y dime Amores Entonces Preciosa Es solo Show Es solo Show Entonces El ñaño Cuando Nosotros No podemos Demobrar Y no quieren Ponerme un dedo Así Porque Ni ponerme Un dedo Así Y no quiere Y yo en la cama Yo loca Y ya que ahora Que te me vas a hacer Ay Entonces yo no duermo Yo no duermo Yo no duermo Yo no sé Chicas Como hay mujeres Que pueden dormir 800 años Con un hombre En una cama Sin tener relaciones Ay Dios No 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 Yo no puedo Tú ves Mujeres Que duran Muchísimos años Y tú lo escuchas Que no Yo no tenemos Nada Y como yo me la cuento Y me la encuentro Un hombre Yo viendo Que es gripe Está ahí Y Y No Yo no puedo Chicas No Yo si me dejo No dejamos Por favor Tú por el aeropuerto Que yo no voy a estar Durmiendo Con algo ahí Porque Dime chicas A uno le van a desear Entonces Si tú estás sola En una cama Esos deseos A ti No te van a llegar Con tanta frecuencia Tú vas Tú vas a estar Tranquila Pero cuando tú Estás durmiendo Con un hombre Por eso es que no me tiene Que resolver a la mujer Porque es que Hay roces Y entonces el hombre Ustedes se han fijado Yo espero que por aquí No haya muchachos chiquitos Mirándome Ustedes se han fijado Que el hombre siempre Lo tiene parado Entonces de repente Tú mueve un pie O mueve una mano Y te toca Y como que tú toca eso Y dime Y di que tú toca Y que tú Yo no puedo Yo mi respeto Para la gente Que dura con un hombre 800 años Sin estar juntos Porque yo no Yo no podría A mí hay que Me clavármelo O si yo misma Me subo Yo mismo Porque el mío Siempre anda contento Entonces yo Yo a veces estoy Sí Maravísima Pero yo resuelvo Y cuidado Cuando termino Le corto los ojos Así No me hable Pero quien me ve A mí Mi amor Me compra Allá arriba En el trampolín De todo Mi amor Y después Que yo termino Le corto los ojos Así Y cuidadito Cuando decime algo Que somos enemigos Pero yo resuelvo Porque dime Mi amor Dice Luz Que nosotros Casiamente No nos parecemos A nuestra mamá Si no es que A nuestro papá Si tú Quieres morir Señora Pero Andrea Está perdida Andrea Soy enojada Porque el problema Es con él ¿Ves? El problema Es con él El problema Es con él Ahora chicas Otra pareja No porque En este mundo Es de todo Y esa Dice Dice Ayelentoribio Ayelentoribio Y esa Vaina Más caliente Que un tizón Prendido De madrugada Sí Entonces Uno se pone nervioso Y uno no le da sueño Y uno no le da hambre Y uno no le da No porque uno Lo que está mirando La situación Entonces dime Yo no puedo Castigarme Doblemente Que hay Pareja chica Que hacen cita Para hacer sus cosas Como que ellos Cogen una agenda Y escriben Viene Vamos a hacer Tienes cosas Cita Amor Cita Para tener relación Una cosa Que a veces Estoy yo aquí A contar Que ni pensando En eso Estoy de repente Me llegan Y digo Pero que diablo Yo una vez Yo llamo Yo llamo Ñaño ¿Tienes una poema Hoy papi? ¿Una poema? Sí Una poema Para rapar Hasta llorar Ñaño se queda ¿Cómo que? Y yo Yo lo llamo Por teléfono Ñaño Tienes una cita Hoy ¿Una cita ¿Con quién? Conmigo A rapar Hoy Hasta llorar Porque claro Sí Dice Gaby Mercy ¿Cuántas veces A la semana Tienen intimidad? Bueno more Eso es algo Para mí Para mí Es como una tómbola Porque Por ejemplo Algunas veces Que casi siempre Como yo te digo A ti Que en el año Trabaja Se levanta demasiado Temprano A mí no me da tiempo A ser mañanero El mañanero Que es mi debilidad Porque el mañanero Es que te ayuda A liberar Toda la tocina Del cuerpo El mañanero Si tú haces el mañanero Muere Tú no vas a sufrir Usted me ve a mí Así que yo estoy de sobrepeso Esa es la culpa Ñaño No es mi culpa Porque es que a mí No me dan el mañanero Y ahí es donde se libera La tocina En el mañanero ¿Ves? Y por eso estoy así Entonces Es el año Que tiene la culpa Sobre la mañana Olvídense Porque eso es a veces Por ejemplo Fin de semana Que está aquí Y yo ahí me aprovecho Ahí me toca el mañanero A veces entre semana A veces entre semana Sí Pero casi siempre Yo podría decir Que fijo Fijo Como una vez a la semana Pero no Pero Pero en diferentes días Algunas veces La cosa tan Y yo se lo digo a ustedes Porque cuando pasa Más de una vez Yo vengo aquí Y le digo a un editor Hay mujeres Y me tocó doble O yo El mundo Tiene que dar cuenta De eso Porque eso no es siempre Porque mi marido Es un hombre tranquilo Chicas Mi marido No es como yo Chibirico Ni nada El hombre Tranquilo Un hombre enfocado En su cosa Y en su trabajo Entonces eso pasa Pero alguna vez Alguna vez Yo me pongo Que yo no aguanto Y digo Que yo quiero Y yo me subo Y él me dice que no Alguna vez Un día Mi amor Era de madruga Mira Te voy a contar Lo que me pasó Era de madruga Yo también estaba Entredormida Pero yo me levanté Así como que Bueno las que son mujeres A veces se levantan Y como que de repente Te entra como esa sensación ¿Verdad? Ay muchacha He agarrado yo Por la misma Me subió encima Y por la misma Me dio un zumbón El año que yo caí allá Y yo ¿Qué? Se me fueron las ganas Se me fue Me dio un atrayón Ese hombre Porque como que era mal dormido Él es mal dormido No se le puede como agarrar Ahí de una Hay que ir como que Sobando la situación Porque si lo agarro Me pasó eso Me zumbó Y caí yo allá Pero ¿Y qué? Entonces ya yo entiendo Tengo que ir suave No puedo ir agresivo Así como que Ah me subí Me bajé No No Tengo que ir como Pasándole la mano Sobándole Y esto y lo otro Y ya más o menos Él se va despertando Pero subíme de una Nunca lo hago Porque me dejó caer De la cama Me tiró del otro lado Porque el marido mío Tiene muchísima fuerza Chicas Ese hombre Ese hombre Ese hombre tiene una fuerza Que a veces yo le digo Yo quisiera que tú me agarrara así Con toda esa fuerza Haciendo malo pensamiento Yo quisiera que tú Utilizara tú Esa malicia Que tú tienes En ese momento No porque a mí No me dio No me dio No quedé con gusto No ese día Porque fue que me traigo Del otro lado Yo no me esperaba eso Y caí ¡Ploj! Dice De todos los papás De tus hijos ¿Cuál es el mejor En la cama? Moquera Porque desde nada Que lo tenía chiquito El papá El papá me hizo De santo domingo No me gustaba Y él me sigue aquí Agui Agui Pre 56 Hola mi amor Yo estoy bien Gracias al señor Debes Un beso Sí En Moquera Que me ha gustado Porque el papá de Natacha Lo tenía chiquito Y no No mamaba Bueno No El papá de Natacha No mamaba Una Que yo me acuerde O sí Sí Ay yo no me acuerdo Chiquita Yo no me acuerdo O sí Yo no me acuerdo Pero No me acuerdo Y el papá De mis dos hijos De santo domingo Ese nunca Tampoco Y el ñaño Sí El ñaño Desde que me conocí Bajó al pozo Él parece como que le dijeron Eso fue lo que me enamoró De ñaño Daniela Valle Que nunca la había visto Bienvenida Dice Paola Ajá No puedo más De la risa No porque Es que A veces Por eso yo hablo Con ustedes Chicas Para Es que a mí Yo me he oído Yo me he oído De las cosas Por eso Tú nunca Has tenido Uno que te rompa Esa semilla Madeline ¿Qué es lo que dice Madeline? No el ñaño Me trabaja bien En eso Pero Pero el ñaño No En lo que es Mamá de la Sí Pero di que Así Como haciendo el amor Como así Como que a veces Tú quieres Que te agarren Que te ajorquen Que te jalen Yo tengo que estar diciéndole Jálame un chilo Y yo Yo soy tremenda Chica Yo le digo Jálame lo cabello Y la nalga Que no le quiero Poner la mano A la nalga Y yo Pues va a evitar Yo esa nalga Tan curada De barata Para eso Porque me la puse Y no quiere Él la nalga La tiene como Una joya apreciada Mi amor Él no quiere Nada A la nalga Y yo le pongo La mano Y yo le digo Álame Que para eso No le gusta Mi marido Es muy como Calmado Muy tierno Que dice Madeline Cuando vuelva A New York Vamos a Donde Donde es eso Madeline Que Madeline Me habla Y yo no entiendo Arroba Y No entendí Zapatos Que se yo Quien Zapatos De tan Tengo mucha gente Aquí que no habías Visto Yo Bienvenidos sean todos A este espacio Donde nosotros Tocamos Varias veces De temas Muy interesantes No sin antes Olvidarse De que yo tengo Mi canal De Olo Donde ahí Pueden ver Videos más Abiertos No mentiras Son videos Serios Señores Merci Una techeza Para quien la puede Dije Queda mirándome Así como que Cuidado Con Instagram Si Pero hace Tengo que Si Claro Que si Tengo que Pero yo Tengo que Como que Tu sabes Que todas Las cosas Van avanzando Porque el tiempo Va avanzando Entonces uno Tiene como Como se llama Eso Reiniciar Todo Pero claro Que si Que yo le pregunto Si que lo que yo Le pregunto De todo Porque yo vivo Inventando Entonces yo le digo Y yo lo invento Y después le pregunto ¿Te gustó? Entonces Yo no Yo le pregunto ¿Tú quieres? Pues que es lo que yo no hago Y que es lo que yo no hago Yo lo único que no he hecho Es como tener relación Con otra persona Eso si no Pero y después Que es lo que yo no he hecho Si Yo hablo normal En mi casa Abiertamente Con mis hijos Y todo Yo si chicas Yo no ando con pelo en la leva Porque yo estoy tan grande Ellos saben Que ese cinga Y que ese todo Ellos no saben Actualizar Que si Tengo que actualizarme Tengo que actualizarme Pero yo hago de todo Yo no sé si le gusta o no Pero yo hago de todo Y le digo también Le digo también Lo que me gusta Pero él no A veces no me hace caso Toda la lo que era Que yo le digo No No he hecho trío Angel 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 Toribio Toribio Vamos a decirte Toribio No lo he hecho Entonces yo hablo abiertas En mi casa Chicas Yo hablo abierta En mi casa Yo La mayoría del tiempo Ando sin ropa En la casa también Yo también Y no dediqué Que hay que hay Que mis hijos Mi hijo tiene tantos años No me puedo ver en cuera Porque yo soy su mamá A mi que me tiene que ver en cuera Porque un hijo No puede pretender Como hacer ese malo pensamiento Con su propia familia No more No No me gusta que me amarren No No me gusta que me amarren Porque Yo soy muy liberar Y no me gusta que me amarren Me gusta que me jalen los cabellos Que me muerdan Pero que no sean las cretas Porque El niño el otro día Me muerdió la creta Y yo Coño Me iba a dejar sin creta Eso no me gusta Y no sé Eso no se puede morder Le dije Coño Eso no se mueve Pero No me gusta que me amarren No me gusta que me amarren Déjame ver No me gusta que me ajorquen Tampoco Porque me pueden matar Entonces yo tengo un problema Que cuando yo estoy cogiendo gusto Yo estoy Fuera de mi De mis Sentidos Entonces puedo perder la vida Y no darme cuenta Así que no me ajorquen Porque si tú me estás ajorcando Y me estás Haciéndome aquello Al mismo tiempo Yo no voy a saber En qué momento Me estoy muriendo O en qué momento Tú me entiendes No sé si tú me entiendes La situación Entonces no No me gusta eso No tampoco No le da más Y tú Tú lo has hecho Soy de Lina O te gusta Que te gustara Que te lo hagan A mí no El sexo libre Por favor libre Me gusta que me jalen el pelo Si me pueden dar una galleta No me importa Que me galleten No me importa Pero Pero no No que me ajorquen Porque no Me puedo morir Y no darme cuenta Claro chicas Me pueden Porque imagínate tú Yo no sé si ustedes entienden Lo que yo les estoy diciendo Cuando tú tienes Te están ajorcando Al mismo tiempo Te lo están clavando Cuando uno está cogiendo gusto Uno no siente dolor De ninguno Por eso es que Tantas de habluras Que la gente hace Porque tú no sientes Un dolor Un placer El placer Es más satisfactorio Que el dolor Entonces por eso Te pueden matar Y hay mucha gente Que ha matado así Oye 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 Eso de línea Que ella es María Teresa De Calcuta Delante de ti Ah bueno Que te Como que te galleten Así por la cara A mí me pueden hacer eso No me importa Me pueden Como también Tú ves que la teta Le dan a uno Me pueden Me pueden dar A cada me gusta eso Pero nada Como que me ajoquen O no O con cosas Como con vara O correa No Tampoco Tampoco No me gusta Con correa Porque una vez Porque yo Porque mujer Una vez me malentendió Entonces nosotros Estaba un incendio Ahí Yo Ay Dame duro Dame ya Agarra una correa Y me entró A correa Ay yo salí Chiflada De ese cuarto Porque yo les tengo Miedo chicas A la correa Como el diablo Ustedes nunca Le han dado Con una correa Bueno Las que nunca Le han dado Con una correa No me van a entender Pero amor Yo les tengo Miedo a la correa Que tú no te puedes imaginar Entonces Una vez Estaba un incendio Entonces Es que Como mi esposa Como de otra cultura De otro país Es como que No me entendió El concepto Ay me voy a poder Agarra una correa Y me entró A correa A sueño Ay ¿A dónde se fue La sensación Y el gusto? ¿Dónde se habrá Y Dios A la chifla De ese cuarto? Entonces Después Después yo hablé Con él Y le dije No baby Así no es No No Con correa No No Con correa No papi Es que pica Señor Yo te vi Están emocionada Si pero me quitaste La emoción ¿Dónde se fue El gusto? ¿A dónde Amor Ese fue El gusto Mío En ese momento Tú me quitaste La emoción Ah pero Dime Con una correa Yo estaba En cuatro Muchacha Cuando yo sentí Ese ramalazo Fuakiti Yo salí Volado Y ahí Me quedó La marca Me quedó La marca Si me dio Durísimo Me dio Durísimo Durísimo Me dio Y yo quería Que me diera Pero no era Con la correa Era con la otra cosa Y él me malentendió Entonces de ahí Yo le dije No No me dé Con nada Ni con No No me Ni me ajo Y que no 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 Así no Oye Lo que dice Todelina Que el ñaño Se le quitó Si me dio Durísimo Con la correa Chicas Me dio Durísimo Durísimo Me dio Mosquera me ha dado Dos pelas Milla Dos pelas Me ha dado Mosquera Como una guagua Como una niña Me ha dado Esa vez Pero esa se la dije Pasayo Eso sí Que dure como Tres horas Que no entra el cuarto Y cuando entré Entré así Como una gatita No Nunca lo haga Niño No me dé Con la correa Mira como tengo El arramalazo Ahí entre la nariz Y el ñaño Trayado de la risa Digo No baby Así no Como tú me vas a dar Con la correa Un correazo Entre la nariz Ay Mano Limpia Llegué tarde Te llevo con la yuca Del ñaño Hay que llegar Cris Adán No mira Lo que pasa es Que cuando Por ejemplo Si a ti te están dando Nargada Cuando te están dando Nargada En ese momento Como que Las nalgadas Que a ti te dan No tiene La suficientemente Fuerza Porque es como Un golpe Como eso Yo no sé Cómo explicar Es un golpe Como que Se siente bien Porque No se da Con esa fuerza Porque al mismo tiempo Que están teniendo El momento Está el hombre Haciendo el ejercicio ¿Verdad? Penetrando Por decir así Y al mismo tiempo Que te está dando Como que No lo da Con una fuerza Tan Como que no llega A dar Con tanta fuerza Pero Si tiene un objeto En la mano More Te van Ustedes han visto Que hay personas Que practican Eso Con Que eso Usan Herramientas Especiales Para eso Ay no A mí no me gusta Eso Yo llevo Como 16 años Con el ñaño Ya Nosotros nos conocimos En el 2016 Y nos juntamos En el 2016 Y ya estamos En el 2021 La segunda La segunda Pela Que el ñaño Me dio Fue una vez Nosotros vivimos En la casa De mi mamá Ese día Y yo le dije Yo quería salir A andar Entonces yo le dije A él Que no fuéramos Y él me dijo Que no iba Para ningún lado Y que yo tampoco iba Y yo me dio Un tigre ¿Túes saben De esos tigres Que yo me doy? Y yo me dio Un tigre Mi amor Y estaba Por un tigre Y dijo Bueno Si tú no vas Tú te quedas Y yo lo había hecho Ya anteriormente Yo lo dejaba a él Yo le dije Bueno Si tú no vas Yo me voy sola Entonces yo estaba Así en el espejo Mirándome Cuando ese hombre Sacó esa correa Y me dio Como cinco correas Y yo le tengo miedo A la correa Cuando yo hago Una correa Yo no te voy Con la correa Chicas Miren como yo soy Con la correa Yo no actúo Como que yo Si me dan Supone que con la mano Yo actúo Yo puedo dar también Pero si agarraron Una correa Yo lo que hago Que me embalo Yo me voy Porque parece que A mí de chiquita Me daban con correa Mucho Le voy a preguntar A mami Yo me embalo Entonces cuando Le agarró la correa Me dio cinco correas Oh my god Ay no Eso pica Es que pica La correa Eso está duro Del 2006 Nosotros nos juntamos En el 2006 Y ya estamos En el 2021 Bella Nos casamos Casado por la iglesia En el 2008 Nosotros nos casamos En Mocra Me lleva diez años A mí Sí chicas Esa fue la otra vez Que me pegó Con la correa Porque yo me quería ahí Y él no quería Que yo me fuera Y sacó la correa Y me dio cinco correas Uh Yo no reacciono Con la correa Dice que yo voy a Defénderme No Porque es que cuando Me dan el primer Correazo Yo me agarro Donde me dieron Porque eso es Ustedes no le han dado Un correazo Mujeres Es que ustedes No le han dado Un correazo Yo creo nunca No por eso Esa fue esa vez Chica Ya mujer No me da A mí con nada No Ya no No pone la mano Porque sabe Que yo Una vez llamo En 911 Por favor Vengan Estoy de barata Me están Yo soy dramatísima Yo llamo En 911 De una vez Él me pone la mano Ya no Ay Es que dos veces Que lo metí Y le digo La próxima vez Voy a verte Aunque me muera Porque te metí Preso Pero te meto Preso Dice Dice Yasi Yarire Debe Dice Mercy El lío Es que cuando Uno tiene Hijo Ya no puede Chirrear Como chiva Hay que hacerlo Mudito Y Mordear La No 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 Ustedes Mijitas Ponen música ¿Quién? A mí Hay que echarme agua Me juego Ustedes ponen música Como yo escucho música A todo volumen Y more ¿Y quién? Ah Yo parecco una chiva Yo que soy gritona De poesía Imagínate Con ella adentro Imagínate Nada más Imagínate Yo no puedo Yo pongo mi televisión A todo volumen Mi amor Un reggaetón Una música sonada Y vámonos Que ahí no va De una vez Puede ser A la hora que sea Pero eso es que a mí No me quieren En ningún lado Porque yo soy Escandalosa Dice Crisada Solo que te den Una Pecosada Con Ah Eso es buenísimo Muchachos Que te den con eso Y tú quisieras Y tú Sé que esos golpes No duelen Esos golpes No duelen Con ese instrumento No duelen Pero Moquera No sabía Que yo le tenía Tanto miedo A la correa Porque esa fue La primera vez Él no sabía Él no sabía Que yo le tenía Tanto miedo A la correa Chacho Chacho ¿Y para dónde? Yo salí Pero me fui Me fui Con mi correazo Yo no me quedé No Arracando Me salí por ahí Pero me fui Pero me A mí se me quedan La marca Mira que a mí No se me hacen marca Con cualquier cosa Pero la correa Así me marcan Dice Xiomara Ay no Hasta ahí yo llegué Porque creo Que los hijos Hay que respetarlos Y que sabe un hijo Con nota Y que Y que sabe Un hijo Lo que uno está haciendo Porque tú no sabes Lo que Porque yo no voy a gritar Más duro Que la televisión O que Que la música De la televisión Yo no voy a gritar Maduro de ahí Se pide Demore Se pierde El sonido Se pierde Ahora si tú te pones A tener relaciones Sin tú prender nada Obvio que te van a escuchar Todo el mundo Porque ese es un sonido Que no es un sonido Como común Si tú te pones A estar haciendo Tener relaciones Con Dentro de tu habitación Y miren que esta casa Ustedes ven como es esta casa Porque yo me canso De bocear los hijos míos Y yo no me oyen Porque ellos están hasta allá Pero aún así Yo prendo la televisión A tu volumen Porque como va a ser Que tú te vas a poner Tener relaciones Y tú no vas a poner nada Que se escuche algo Porque que se me escucha Clarito eso No more Tú prende la televisión Pone un reggaetón De esos reggaetones Tú pones un reggaetón Eso no se escucha Dice Crisada De verdad Yo no sabía Yo pertenezco A un grupo de whatsapp Allí hablamos de todo eso Yo no sabía Ah Pero tú Tú entraste a eso No es que tú lo hiciste Ah, ya entendí Mi hija está pequeña Aunque esté pequeña Uno no puede estar Haciendo eso Delante de los hijos Chicas Que te escuchen Y Uno no puede Estar teniendo relaciones Calladas Ni rompiendo almohadas Mi hija Tú tienes que ser libre Ah Yo grito muchísimo Yo grito Por eso yo grito Nada de naturaleza Imagínate Imagínate ahí Dice Dice Luz Si no ponen música No solo te escuchan Los niños Todo el mundo Pero hasta Pueden matar a uno Con una almohada Hasta pueden matar A uno con una almohada Tú A jugar Entonces uno No, no, no No hagan eso Prendan la televisión A alto volumen Uno puede prender la televisión Chicas Pone una música ahí A alto volumen Y quién va a escuchar eso Porque se pierde Se pierde El sonido Ahora No vayan a poner Una música romántica Porque no va No Tienen que poner Un merengue O un reggaetón Tú me entiendes Entonces se pierde El sonido Se pierde Se pierde Tú estás gritando Por un lado Y entonces no se sabe Porque hay alguna música Hay unos reggaetón Que gritan Y tú Y dime No alguien Que sabe que eres tú Pero cómo hace posible Que No, amor Hay que vivir Mi amor Oye lo que dice Angeli Dice Angeli Que yo soy una doctora No, el hombre Cuando se quiere ir A mí nunca me han quitado Un hombre Pero el hombre Que se quiere ir Se va Imagínate tú Oh my god Oye Que un muchacho Iba a ser Iba a ser Y lo sacó Una Es que dice Chris Adam Oye Desde que llega Mi marido Voy a darle Llámalo Mira, llámalo Llámalo a tu marido Ahora y dile Va a pedir Tiene una poema Y te va a preguntar Una poema ¿Con quién? Conmigo La tal hora Y sabe Y cuando venga De trabajo Viene el Revit Duro Lo trae Cuando viene Sí Yo lo llamo A mí Tiene una poema Y ella Siempre que yo le digo eso Él se la cree Siempre que yo le digo eso Esa la cree Tiene una poema Conmigo Estoy que no me aguanto Te necesito Hay un hombre Que sale del trabajo Corriendo El mío no sabe El trabajo Ni por diablo Ah, que lo hizo Cambiar de profesión Dice Chris Adam Ay Dios Me iba a ser cura ¿Tú te imaginas? Es que el hombre Que iba a ser cura No se puede ponerte Inventando Sí Y chicas Ustedes lo llaman A mi marido suyo De manera Se lo hacen Para mortificarlo Y que estén Tiempo pensando O a veces Yo lo llamo Le digo Baby Ay pasó algo Y a mí me pasó algo Ay, no puedo No puedo Quiero singal Ya Crayóme la risa Mercedes Déjame tranquila A ver este trabajo Y yo Ajá Adivina lo que pasó Tú no vas a creer Lo que pasó Ay, yo te voy a contar Me dio ganas de singal Ahora mismo De la nada Me dio una ganas de singal Que no puedo Tú vas a poder venir Hoy Tú vas a O si no O si no Ya más ¿Qué tú vas a hacer hoy? No Porque yo tengo que ir A Tai Paja Y te decía Bueno, porque mira Hay un problema Sí pasó algo Te vas a decir Porque el hombre No me va a imaginar Que te lo va a decir eso ¿Qué pasó? Yo quiero singal Entonces Si tú te vas Para allá ¿Quién va a singal conmigo? Yo puedo perder La cabeza Perder el conocimiento Porque es que tú sabes Las ganas de una Cuando uno tiene ganas A ti te ha dado ganas de singal Te ha dado Y el hombre Como el hombre sabe Porque el hombre No es como la mujer chica La mujer Puede Controlarse Más que el hombre El hombre no sé Por eso es que hay hombres Que son tan infieles Porque el hombre Si el hombre Tiene deseo Y encontró A una mal puesta ¿Qué tú crees Que va a pasar? Se lo va a clavar Oye lo que dice Ju divino Que de quién es el chisme No, no estamos en nadie Estamos hablando aquí Nosotros aquí Hablando en Lima Sí, porque yo me imagino Que usted le ha pasado también Que a veces usted Miren chica A veces yo estoy así Hasta haciendo Cualquier cosa en la cocina Y de repente Me da ese deseo Así tú De la nada Y si nadie está sobándome Si yo está viendo nada De repente Me da a mí eso Así como Ese deseo De repente Así de que quiero Se engaño Entonces ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo nada más tengo el ñaño Entonces yo lo llamo Ay Tú no sabes Lo que pasó Mala noticia Ñaño Siente Ñaño ¿Dónde tú estás? Siéntate Que te voy a decir una cosa ¿Estás sentado? Mira Tú sabes que yo estaba Cocinando Y de repente Me dio una gana De se engaño Siéntate ¿Tú te has parado? Ponte cómodo O ¿Dónde tú estás? Ñaño Hay gente ahí Que te esté escuchando No, porque te tengo que decir Algo serio Pero Que nadie Incluso Yo le he dicho cosas Ñaño Que él ha tenido El teléfono en el pique Por eso ya yo Ahora me recibo ¿Dónde tú estás? Aquí ¿Tienes el teléfono en el pique? Sí Aquí te están escuchando O si no Yo he llamado El marido Saliendo del trabajo Y lo he llamado Y él me ha contestado Del teléfono Y yo pensando Que él está Ahí en el carro Solo Y yo le he dicho a él Ah Yo te estoy esperando Para si engaño Aquí Y el ñaño Me ha colgado El teléfono Me excede Pero tú Te pones ahí Hablando Me disparaste Y yo con gente ahí A mí me ha pasado eso A mí me ha pasado de todo Chicas De todo Una vez Estoy yo aquí en la casa Que por eso que yo le he dicho ¿Se acuerdan que yo le he dicho a ustedes De que uno No puede estar mandando fotos En cuera O mandándole fotos De su parte íntima A su marido No hagan eso chicas No lo hagan Eso es peligroso Entonces yo una vez El ñaño Porque el ñaño Si le gusta eso Que le estén mandando fotos Y jodiendo con esa mierda Entonces el ñaño Me dijo que le mandara una foto Y yo le mandé la foto Pero yo le mandé la foto No desnuda Yo le mandé la foto Con ropa Ropa sexy Y Cuando yo le mandé el mensaje Otra persona tenía el teléfono en la mano Y abrí el mensaje Y me vio a mí Y a ella tú sabes cómo Suelta que yo no le mandé la foto de nuda Pero la foto estaba en pícara Y me vio hasta la psiquitrilla Pero yo tenía panty Y tenía brasieles Pero o sea Aunque yo tenía panty Y yo tenía brasieles Era una foto Tú me entiendes Uno Dime Ay a mí me dio una vergüenza eso Y yo le dije En años tú Vieres que es posible Que el culo mío Todo el mundo lo conozca Porque tú no puedes Coger y me diste el teléfono tuyo Y prestarle atención Porque tú me habías mandado Que te mandara la foto Pero yo duré Todo un día Mi amor preparando esa foto Todo un día Pasé yo Preparando esa foto Ahora en vivo Espérate Pero es que hice ahí Espérate Voy a llamarla ñaña En vivo Vamos a ver Vamos a llamarla ñaña Si me contestan Te quieta ahora Está bien busy a lo que hace papi y esa bulla que se oye ahí no está bien entonces no nada pero tiene teléfono ahí en el pique era para decirte algo no me está escuchando nadie no no tú sabes que yo estaba aquí haciendo algo aquí en la casa y me dio ganas de cingar con quién no está aquí te estoy esperando papi tienes un apoyo tú pensaste que yo estaba chingando con otro pues está bien baby tú me lo que yo te digo y hay que preguntarle antes si está el teléfono en el pique porque si el teléfono está en el pique te va a escuchar todo el mundo oye ñaño y chingaste porque yo soy una cuernera imagínate tú sí pero así lo que pasa de mi chica que a esta hora es súper bici donde mi esposo está porque ya él en unos minutos sale y él está sacando todos los delivery que tocan desde el lado de Queen entonces está súper bici pero casi siempre cuando yo lo llamo es así como en la 12 a la 1 a la 2 así que él no está muy bici así yo puedo joder con él y hablar con él pero con ese ruido que hay ahí pues Dios ni se escuchaba lo que decía ni que chingaste dice ni que chingaste si ñaño sabe que yo lo estoy grabando mi ajoica ay no chicas bailas dejo porque yo tengo que atender a esta gente yo tengo que hacer un arrocito ahora con salchicha así guisada para dársela a los muchachos porque yo lo que hice fue una sopa que yo voy a matar a todo el mundo aquí con sopa todos los días entonces pero no voy a grabar eso no voy a grabar ay chicas que pena que se perdió el otro like que yo le hice que le estaba explicando desde los videos ahora voy a tener que hacer otro like hablando desde la misma historia no ya moquera moquera no coge presión conmigo mujeres moquera no coge presión conmigo el ñaño sabe oye usted tiene que haberle dicho si chingue a ver lo que el ñaño me iba a decir porque me preguntan y que chingaste en ese ñaño es el diablo no chicas yo tengo que irme yo tengo como 10 horas aquí y esa mujer me pidió esa señora que me llamó me pidió unos papeles yo se los tengo que mandar entonces pues yo estaba hablando aquí que me daño el video la muchacha ah y además tengo que terminar de preparar el video para hoy que ya está el video ready en el aire pero tengo que ponerle la foto tengo que ponerle los títulos tengo que ponerle toda esa vaina chicas vayan y vean el video que está bueno y laguísimo se lo hice para que gocen ahí con el ñaño yo no estoy en eso yo jodiendo yo no estoy con ganas de cingar a mí no me dieron de todo a mí me dieron de todo yo pues jode con ustedes llamando a ñaño pero el ñaño sabe que resolvió ayer conmigo oye que el ñaño va con el látigo ay Dios mío yo cociné y comí en este látigo oigan eso a Nersi ay ay llegó el pozo el pozo de Toribio de Ángeles ay cómo se llama cómo dicen tu nombre Ángeles porque a veces ustedes me escriben aquí en Instagram me dicen Mercedes yo me llamo tal y ya yo sé nombre pero es un nombre que uno tiene que adivinar cuál es la pronunciación entonces el diccionario mío está un poquito como averiado ve entonces no lo culpen que está dañado lo deja seco el pobre hombre dice Crisada pero Crisada no es buena no tampoco lo crean ustedes Angela Angela Angeline ay escríbeme por ahí por ahí por ahí y déjame y diáblame y dime cómo se dice tu nombre pero tú me conoces soy Elizabeth dulce amor ¿dónde tú andas dulce amor? metida ¿cuánto más o menos dura un ron? ¿qué es eso? ¿tú quieres decir como cuánto tiempo uno dura teniendo relación? bueno mira yo puedo durar hasta una hora pero no no como por ejemplo en todo porque uno comienza a mí yo soy muy cariñosa a mí me gusta yo estaría sobando chupando y así tú me entiendes es por eso que yo duro más porque desde que lo entra mi amor ya fue yo tengo que estar entrando y sacándolo rápido entrando y sacándolo porque mi amor se me va se me va se me va se me va y se fue la bola y me quedo yo peor que como comenzamos entonces sí eso es así que uno tiene que ir para poder avanzar porque si no lo último es la penetración lo último es eso ay no chicas ya yo tengo que dejar de hablar tanta ñemma bye a Ciara Mini 12 que llegó ahora y yo me voy porque amores yo tengo que ir a cocinar exactamente exactamente oye la calladita está hoy estrellada de la risa mujeres síganme en el canal de blog en el día de hoy le voy a subir un video y yo quisiera que ustedes no fueran a ver ese video para que ustedes vean el problema que ustedes van a tener conmigo literal yo voy a tener que coger la correa con ustedes también bye chicas las quiero un montón gracias por haber estado en estos momentos conmigo acá mis niñas lindas son bellacas toditas son igualitas a mí yo sé que muchos de ustedes se identifican conmigo yo sé que sí cuando es que son los likes son todos los días según yo porque yo le hago un video en cada momento a veces en la mañana me levanto temprano y hago un like por ejemplo hoy lo que pasa es que estaba un poquito ocupada chicas pero ya yo el día de hoy yo dije le voy a hacer una de las chicas oye lo que dice ellos ya sé herido y dije por culpa de merci hoy voy a montar caballo ay mi amor hay que colapiar mi amor ¿quién? ¿y a quién tú le vas a dejar eso more? dale uso que eso se va acabando se va dañando hay que cingar no hay cosa más buena en la vida que comer cingar y cagar esas son las tres cosas más buenas que hay en la vida digan que no comer cingar o sea tener relaciones para que uno sepa lo que es cingar y cagar porque si tú coges y te pones a comer y no cagar es un desastre entonces cagar eso es buenísimo y cuando uno hace pipí ay dios mío chica que rico cuando uno hace pipí oye lo que dice Nancy que ella llamó el marido ay dios mío le puse trabajo yo a todos estos hombres van a estar ¿qué fue mujer? lo que te pasa porque cuando uno se pone así el hombre se pone como que porque casi siempre esos son como reacciones en mi caso no porque en años es una loca pero esos son como a veces que el hombre que reacciona así entonces cuando uno se pone así el hombre se queda como que tú dejas al hombre bobo totalmente como tú eres que tomar iniciativa amor y tú comienzas y tú tiras siempre en las camas y tú le dices hoy voy a acabar oh chacho eso pone el hombre mi amor buenísimo a él le encanta toda esa maedad sí uno tiene que hacer eso ok la calladita un beso para todas mis hermosuras chicas yo me tengo porque yo yo no puedo estar aquí todo el tiempo en las redes sociales hablando en yema con ustedes yo soy una mujer una mujer de trabajo mira ya los hijos míos vinieron aquí y ya eso es lo que me quieren decir que tienen hambre yo lo conozco entonces yo voy ahora porque que yo lo que le di fue una sopita eso fue lo que yo hice una sopa pero yo hice el arroz porque yo lo que hago es que hago la sopa y hago el arroz aparte con carne con huevo con lo que sea pero aparte ve para lo que no aunque los hijos míos si se comen la sopa pero no lo sostienen no lo llenan porque la sopa no llena no, no trabajé hoy porque mi esposo está con el carro dañado amor entonces a mí me tocó llevarlo volver aquí a la casa ven que los nenes entraron a la escuela eso es mi amor otra historia ¿ves? entonces me llamaron para un caso pero chocaba en la hora me chocaba en la hora junto con con recoger a los niños y llegar al trabajo entonces si hacía ese caso iba a quedar madre en el trabajo y también iba a quedar más recogiendo a los niños en la escuela entonces le dije a la chica no tienes que buscarme uno más tú sabes que me dé tiempo yo llevar a los niños a la escuela y recogerlos y él me dijo sí no te preocupes me dice que yo te busco algo ella me acomoda las mujeres son bien bien nice ahí en esa agencia que yo trabajo un amor de verdad que sí por eso es que cuando ellas me llaman para que yo le haga cualquier caso yo no le digo que no porque ellas me acomodan bien bonito ellas me acomodan no yo le di banda ese hombre yo le dije a ustedes que yo le iba a durar mucho tiempo si yo le di banda viejo bien bien nice ese caso ese caso aunque le toque le iba a gustar porque bueno ese caso y el hombre no jode pero era muy lejos de mí y yo caso lejos así no amores su leica xx3 sí que no sé qué cosa porque tú tienes que cuando yo cojo un caso chicas yo planeo el tiempo de llegada al lugar dónde está el lugar si hay parqueo qué tiempo voy a tomar en llegar si mi carro le llega a pasar algo qué tiempo yo voy a tomar en llegar en transporte público y en transporte público ese caso es una hora y como 18 minutos más o menos por ahí porque cojo un caso que yo en 10 minutos 6 minutos 5 minutos yo llegue porque es que hay muchos casos chicas no hay por qué uno está viajando lejos hace el caso habiendo tantos casos porque eso dejo mantendo eso hay en todas partes chicas en todas partes siempre las personas que quieran hacer ese trabajo búsquense un caso cerca que esté cómodo con ustedes para que ustedes puedan hacer su cosita y también hacerse su dinerito no tienen por qué matar y siguiendo para allá hay gente cogiendo 343 para llegar por favor mujeres no, no hay necesidad claro que sí porque ya yo llevo desde el 2008 trabajando cuidando viejos yo he tenido de todas las historias chicas cuidando viejos yo les he hecho a ustedes varios lives ahí donde les he contado mi hermana trabaja en Manhattan y eso ah ok dice Sordelina dice bueno acá en California no sé dónde podría estudiar para eso yo no sé bueno si en California está eso del 311 que tú llamas para información no 911 porque 911 es Pemex no vayan a llamar yo una vez llamé 911 porque a mí me lo dijeron y me lo dijeron mal y yo llamé 911 yo ando buscando un trabajo cuando llegué aquí yo no sabía chicas no hay 911 es el 311 si en la ciudad donde tú vives está el 311 tú llamas o el número de información del estado donde tú vives y ahí te dan la información si no tú sabes dónde tú puedes preguntar también en la escuela donde van tus hijos digo si es que tú tienes hijos tú puedes preguntar en la escuela también te dan esa clase de información ahorita está todo el mundo marcando 900 imagínate tú pero yo sabré bueno suerte que no está en pandemia yo llamé a 911 yo estoy buscando trabajo a 911 a 911 muere yo te digo a ti que yo he pasado por cosas aquí pero claro es una emergencia señora este número es para emergencia y usted no cree que es una emergencia que yo estoy sin trabajo oye gato oye gato llamándome oye gato yo te digo a ti que yo tengo que tener paciencia con ese gatito mío a veces te da madrugada tú él llamándome que vaya y que dale de comer de madrugada lo que pasa es que se pone a estar clavando por ahí porque parece que tiene una noviecita y tú sabes que eso da hambre a los hombres a mí no me da hambre pues mi amor parece que está machucanchando mucho por ahí y está mi amor que quiere comer cada cinco minutos no lo entiendo a él y él sabe que no dice bueno voy a preguntar si tengo hija ah en la escuela tú puedes preguntarle y te ayudan miren o te asesoran hasta con la misma profesora de tu hija tú pregunta chica porque en la escuela tiene mucha información en la escuela en las iglesias voy a preguntar también en las iglesias esa gente tiene información de todo eso pero aquí supone aquí en New York tú llamas 911 y te dan un regreterio de agencia para trabajar o para hacer el curso aquí en 911 que allí en Missouri está haciendo la tarea de la universidad y está mirando ay more te deseo lo mejor en esas tareas more dicen que hay muchas cosas que uno hace chicas para cuando uno estudia a mí yo nunca fui buena para la estudiadera a mí me da dolor de cabeza a mí me da dolor de cabeza estudiar de una vez o si me preguntan mucho o dije ¿cuánto es tal y tal y tal y tal y yo como que y tú me vas a hacer ese daño a mí ahora en mi cerebro dice 911 no jamás dice bueno no 911 yo digo porque yo llamé porque como ese era el número en mi país yo no sé si en mi país existe eso yo creo que no en 911 república dominicana las mujeres que son de allá existe eso en 911 yo nunca llamé a 911 o a ninguna emergencia cuando yo vivía allá yo no sé si allá en 911 le voy a preguntar a la hija mía la hija mía sabe mira me llamó el ñaño déjame llamar el ñaño que me llamó ay me llamó el ñaño pero yo estaba diciendo que quiero singar bye mujeres que porque no me llamó lo voy a llamar a ver que es lo que pasó porque ahora mi pobre ñaño mi pobre huevito anda por ahí